Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No os sorprendan, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida llevará en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor. En que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas. ¿Cómo va a estar en el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 99, respondemos todos. Aclama al Señor tierra entera. Todos. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Servid con el Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Todos. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Todos. Aclama al Señor tierra entera. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. Todos. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Todos. Aclama al Señor tierra entera. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea y encuentra a Felipe y le dice. Sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice. Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó. Ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo. Ahí tenéis a un israelita de verdad, de verdad. En quien no hay engaño. Natanael le contestó. ¿De dónde me conoces? Jesús le responde. Antes de que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó. Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió. Yo les aseguro. Veréis el cielo abierto. Y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidiéndole a Él que nos acompañe. Pidiéndole al Espíritu Santo, quien nos dirige en esta reflexión, digan todos conmigo, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, quienes a diario escuchan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Quienes a diario escuchan la Palabra de Dios, que llega hasta nuestras vidas. Por eso, hoy, les invitamos a que abran la Biblia, 5 de enero, abran la Palabra de Dios. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 11 al 21. Lea conmigo la Biblia. Lea la Palabra de Dios hoy, sábado. Lea la Palabra de Dios. No se le olvide leer la Palabra de Dios, que es el mensaje de nuestro Padre, que nos ama a cada uno de nosotros. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 11 y siguiente, nos enseña. Escuchen, queridos hermanos. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Hay un mensaje que se comunicó desde el principio y que ha llegado hasta nuestra vida, pero que muchas veces nosotros hemos olvidado. Acuérdense que ayer comenzaba San Juan diciéndoles, diciéndonos, no los engañe nadie, no se dejes de engañar. Ahora, San Juan comienza diciendo, hermanos, este es el mensaje que ustedes y yo hemos recibido desde el principio. ¿Cuál es ese mensaje que San Juan nos comunica hoy? ¿Cuál es ese mensaje que nos quiere transmitir? Oíganlo, que nos amemos los unos a los otros. Es sencillo. Es el mismo mensaje que Cristo transmitió. Es el resumen de la ley, es la Palabra de Dios. ¿Y qué nos invita? A amarnos los unos a los otros. Es sencillo. Es sencillo decirlo, pero es muy difícil practicarlo. Padre, ¿pero cómo voy a amar yo a mi esposo si me dejó con mis hijos, me abandonó? ¿Cómo voy a dejar a mi esposa si se fue con otro? ¿Cómo voy a amar a mis hijos si me abandonaron, si me votaron? ¿Cómo voy a amar a mi papá o mi mamá que me hicieron esto, me hicieron aquello? ¿Cómo voy a amar a la vecina que me maltrató, que me humilló, que me robó? ¿Cómo voy a amar a tal persona? ¿Cómo se le ocurre a usted decir que voy a amar a alguien si realmente me hizo daño? Bueno, San Juan hoy nos da un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje que desde el principio hemos recibido. Y es sencillo, es claro, que nos amemos los unos a los otros. San Juan nos dice, si le hizo bien, ámenlo. Si le hizo mal, no lo amenó. Acuérdense lo que decía Jesucristo y cómo lo enseñaba. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tiene? Si oran por los que oran por usted, ¿qué extraordinario hacen? ¿No hacen lo mismo los paganos? Oren por los que los persiguen. Amar significa saber que una persona te hizo daño y usted lo perdone. Saber que una persona te hizo daño y a pesar de que usted se acuerde, usted diga, me hizo daño porque no sabía lo que hacía. Pero yo lo voy a amar porque Dios es amor. Padre, tengo un problema en mi casa, con mi pareja, con mi esposo. Usted sabe que él me fue infiel. Yo quiero separarme de él. ¿Esa es la solución? ¿Acaso usted no hizo un juramento delante de Dios? ¿Lo voy a amar hasta que la muerte nos separe? En el juramento delante de Dios, usted no dijo, si me monta cacho, si me es infiel, si me monta cuerno, yo lo dejo. No. Que te haya sido infiel tu esposa y tu esposa no es un justificativo para que usted odie a alguien. Y ningún será el justificativo para que usted odie. Padre, me asesinó a mi familia, ¿debo amarlo? Sí, debes amarlo. Desde el principio hemos escuchado ese mensaje. Y desde el principio no lo practicamos. La persona que odia, la persona que siente resentimiento, siente rencor, se está enfermando, se está haciendo daño. Muchas veces se lo he dicho, ahora se lo repito. La persona que odia no le hace daño a la persona odiada, sino que se hace daño a sí mismo. Si fuera que por el odio, por el rencor y resentimiento nosotros pudiéramos destruir, pudiéramos acabar o pudiéramos evitar lo que un día sucedió, pero no lo podemos hacer. Por eso, el mensaje que hoy la palabra de Dios nos tiene es que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín. ¿Se acuerdan de Caín? El hermano de Abel, ¿se acuerdan? Los hijos de Adán y Eva, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. Cuando ustedes y yo tenemos un resentimiento, cuando ustedes y yo tenemos un odio en el corazón, somos capaces de cometer locuras. Somos capaces de acabar con la vida del otro. Padre, pero es que yo no lo he asesinado, yo no... Está bien, pero acuérdense lo que Jesús enseña en la palabra de Dios. Aquella persona que se enoja en contra de su hermano es un asesino. El que insulte a su hermano es un asesino. El que le quite el habla a su hermano es un asesino. Eso es una forma de matar. Caín mató a Abel porque le tenía rabia, porque lo odiaba, porque Dios aceptaba las ofrendas de Abel con gratitud. Porque eran fruto de su trabajo. Ustedes y yo no podemos odiar a alguien hasta el punto de desearle la muerte. Y aquí con los hijos, oiga hijo, cuando su papá, su mamá lo mandan, cuando su papá y su mamá le dicen haga esto o aquello, usted odia a su papá, usted odia a su mamá porque te es fuerte, porque te corrige. Y no puedes odiar a una persona, porque la persona que odia es un asesino al igual que Caín, que mató a Abel. Oiga, ¿y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas mientras que las de su hermano eran buenas. Ustedes y yo no podemos odiar a las personas porque hagan el bien. Ustedes y yo no podemos odiar a las personas por nada. Ustedes y yo debemos aprender a perdonar. Y existe algo en el mundo que es muy difícil de entender. Existe algo en el mundo que es muy difícil de comprender. Y es, igual lo decía ayer y yo lo repito, que las personas que hacen el bien son odiadas. Que las personas que se dedican a hacer el bien son llevadas inclusive a la muerte. ¿No se acuerdan de ustedes de Monseñor Romero? ¿Qué mal hizo Monseñor Romero? ¿Qué mal hizo? Nada. Predicaba la palabra, compartía el pan con los hambrientos, era la voz de los que no tenían voz. ¿Y cómo murió? Asesinado. Porque no lo soportaban. ¿No se acuerdan de ustedes del Papa Juan Pablo II? Predicando la palabra, enseñando, visitando. Le dieron un tiro, un disparo que casi le ocasiona la muerte. Y es que ustedes no se acuerdan de Jesucristo. ¿No se acuerdan de un tal Cristo que vino al mundo hace más de dos mil años? ¿No se acuerdan? Que Él hizo el bien, predicó la palabra, ¿y cómo lo mataron? Crucificado. Si usted es cristiano, si usted es de Dios y hace el bien, sepa que a usted lo van a perseguir. Que de usted van a hablar mal. Que de usted van a calumniar, lo van a hacer muchas cosas. Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. Cuando ustedes y yo tenemos obras buenas, inclusive nos llevarán a la muerte, a insultos, a maldad. Ustedes pueden ver en las redes sociales, cuántas personas nos insultan. Cuántas personas nos tratan mal. Cuántas personas hacen todo este tipo de cosas. Y nosotros estamos tranquilos porque seguimos haciendo el bien. Oigan, no les sorprenda, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Que hayan personas del mundo que nos odien, eso no es raro. Que hayan personas del mundo que hablen mal de un sacerdote, de una monja por hacer las cosas de Dios bien, eso no es raro. Que hayan personas del mundo que nos tengan rabia, que nos tengan resentimiento. Y si quiere evalúe usted, hermano, hermana, cuando empieza a enviar el evangelio del día. Cuando empieza a predicar la palabra de Dios en su casa. Cuando invita a su familia a orar, cuando invita a su familia a acercarse a las cosas de Dios. ¿Acaso no lo odian? ¿Acaso no se ponen bravos los hijos? ¿Acaso no se enfurece porque usted está predicando la palabra de Dios? Si el mundo los odia, no se preocupen. Ustedes y yo hemos vencido al mundo. No tengan en cuenta eso. Hay personas que se mortifican la vida porque alguien te trató mal, porque alguien te insultó a causa de la palabra. Dice San Juan. No se preocupen. A Caín lo mató Abel. Caín mató Abel. ¿Por qué? Porque las obras eran buenas. Y las obras de Caín eran malas. Oigan. Lo... Sabemos porque amamos a los hermanos. Que ustedes y yo podamos amar a las personas, aunque nos odien, aunque no nos quieran, aunque nos traten mal. Oigan. El que no ama permanece en la muerte. El que no ama permanece en la muerte. Por eso te invito a evaluar. Tú tienes a las personas a las que odia. ¿Cuántas personas odias? Si usted no ama permanece en la muerte. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Cuando usted odia a alguien, cuando siente resentimiento, rencor, le quita la palabra a alguien, lo mira feo, lo maltrata con sus gestos. Eso se llama homicidio. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí la vida eterna. Tenga cuidado. En esto hemos conocido el amor. En que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. ¿En qué hemos conocido el amor de Dios? En que Dios dio la vida por nosotros. Eso es amor. El que él entregó su vida. O sea, nosotros también debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir, escuchen, por ejemplo. Pero si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en el amor de Dios? Coloca un ejemplo, San Juan. A ver. ¿Cómo nosotros asesinamos o cómo nosotros matamos o cómo odiamos a las personas? ¿Tenemos de qué vivir? Sí. Tenemos comida en la mesa. Tenemos ropa. Tenemos trabajo. Tenemos todo. Bendito sea Dios. Y vemos que hay una persona en necesidad y no le ayudamos. ¿Cómo podemos decir que amamos a las personas si no le ayudamos? Ustedes y yo nos llamamos cristianos. Y debemos caracterizarnos por ayudar a los necesitados. En estos días le di a la noticia, allá en Colombia, como varias personas le están dando comida a los venezolanos. Y quiero felicitar a esos colombianos. Quiero felicitarlos. Porque de lo que tienen, de lo que Dios les ha prohibido, le están dando comida a los venezolanos. Y no solamente en Colombia, sino en diferentes países. A las personas que tienen hambre lo están haciendo y les felicito. De verdad. Eso se llama amar a las personas. Y ese gesto nosotros debemos repetirlo constantemente y debemos hacerlo. Ustedes y yo no podemos cerrar los ojos ante la necesidad de las otras personas. Ustedes y yo no podemos cerrar los ojos ante el hambre de las otras personas. Ante la escasez de las otras personas. Hay muchas personas que no les interesa. Hay muchas personas que no les importa. Y dice San Juan, si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas. ¿Cómo puede estar en el amor de Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios? Que creemos en Dios. Si cerramos nuestras compuertas de abundancia de lo que tenemos a la necesidad del otro. Puede ser que a usted nunca le enseñaron a compartir. Puede ser que a usted nunca le enseñaron a amar. Puede ser que a usted nunca le enseñaron a dar. Pero ustedes y yo no somos ciegos para ver la necesidad del otro. Ustedes y yo no somos ciegos para ver que el otro necesita. Padre, pero es que cuando yo ayudo a alguien, esa persona va y gasta el dinero en droga. Va y gasta ese dinero en prostitución, en vicio, en aguardiente. ¿Qué hago? Pues prefiero no ayudarlo. Pues entonces bríndele un plato de comida. Cómprele una ropita. Cómprele unos zapatos. Busca la oportunidad para que ese dinero no lo malgaste. Y si malgastó el dinero, usted ayudó. Que él malgastó el dinero, ese es problema de él. Ustedes y yo no podemos buscar excusas para poder tapar los ojos de las personas, para poder tapar el hambre. Ustedes y yo debemos buscar ayudar a las personas. Ustedes y yo debemos buscar ayudar a los seres humanos. Si decimos que amamos a Dios, si realmente somos cristianos. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Ustedes y yo no podemos decir amamos a las personas, las queremos, si no hacemos cosas concretas. En estos días viví una experiencia ya en Santa Rosa. Y quiero contarles, a lo mejor lo escuchen las personas quienes participaron de esto. Me llamó la atención porque fui a una casa a comer en Santa Rosa, el año pasado, el año pasado. Y cuando llegué a la casa, había unas personas, pues por lo visto muy importantes. Por lo visto muy adineradas. Y empezaron a hablar. Y yo estaba comiendo. Cuando yo lo terminé de comer, había una persona que nombraba mucho a Dios y decía, yo sí tengo, yo sí, yo no sé qué. Dios me ha dado, Dios me ha dado, Dios me ha dado, bendito sea Dios. Yo lo escuchaba. Entonces decía que Dios le había dado casa, que Dios le había dado carro, que Dios le había dado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y yo me alegraba porque había tenido la oportunidad. Pero nunca le escuché a esa persona que dijera, yo con lo que Dios me ha dado estoy ayudando a los pobres, a los necesitados. Y la otra persona que estaba también hablaba de la abundancia que Dios le había dado. Y me parecía bien porque bendito sea Dios. Cuando ya me fui a ir, yo tenía compromiso, tenía la Santa Misa. Me levanté y le dije, hermanitos, ¿ustedes de dónde son? De aquí, de Santa Rosa. ¿Ustedes aman a Santa Rosa? Sí, amamos a Santa Rosa. Y yo le dije, ¿qué han hecho ustedes por el pueblo de Santa Rosa? Y yo le decía, el pueblo de Santa Rosa no tiene luz. ¿Cuándo ustedes le van a colocar luz a todo el pueblo? No tienen luz porque los bombillos se han quemado. ¿Están esperando en otras personas y no son capaces de colocarle luz al pueblo? Le decía, el pueblo de Santa Rosa tiene un problema con las cloacas, las aguas negras, se dañó el motor, se robaron los transformadores, no sirve, no funciona. ¿Cuándo van a trabajar por el bien de toda la comunidad? El pueblo de Santa Rosa tiene una necesidad grande, la ambulancia de Santa Rosa está dañada. Ayúdenme en arreglar la ambulancia, vamos a arreglar la ambulancia. El pueblo de Santa Rosa tiene hambre y tiene necesidad. Y yo le decía, ¿ustedes aman a Dios? Aprendan a amar a los hermanos. Agarré y me fui. Y lo dejé. No me dijeron más nada. Tenía que irme. Cuando ustedes y yo amamos a alguien, cuando ustedes y yo amamos a Dios, debemos reflejarlo en el amor al ser humano. Hay veces que a nosotros nos cuesta. No nos caigamos a mentiras. No vengamos a decir mentiras a Dios. ¿Cómo van a estar en el amor de Dios ustedes y yo si no lo manifestamos en el hermano? Y no solamente en una comunidad, en un pueblo, en tu casa. ¿Cuántas personas están pasando necesidad y usted pudiendo ayudar no ayuda? ¿Cuántas personas en tu hogar, en tu familia, tienen necesidad de una medicina y usted en vez de ayudarle no le ayuda? ¿Cuántas personas están pasando trabajo porque no tienen como para ni para un pasaje, ni para un comida, para nada? Y usted teniendo las posibilidades no ayuda. Yo y la palabra de Dios dice, ¿ustedes aman a Dios? Si, aprendamos a amar a nuestros hermanos, aprendamos a amar a las personas que más queremos. Hijos míos, no habemos de palabra, de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestras conciencias, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Ustedes y yo queremos andar en la verdad. En realidad, San Juan estos días nos ha enseñado, aprendamos a ser personas justas. Aprendamos a amar y hoy nos enseña, aprendamos a compartir de lo que tenemos. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Porque muchas veces cuando usted agarra y bota esa comida que le sobra en la nevera, en el refrigerador, esa comida le hace falta a muchas otras personas. Cuando usted abre el clóset y mira su clóset full de ropa, hay muchas personas que no tienen nada para vestir. Cuando mientras que usted recibe en abundancia, hay muchas personas que tienen necesidad. Y hoy San Juan nos lo recuerda al inicio del año. Aprendamos a compartir, aprendamos a ser generoso con las personas más necesitadas. Porque muchas veces la conciencia nos acusa porque botamos la comida, porque tenemos de sobra, porque no somos capaces de compartir con las personas más necesitadas. El Evangelio de San Juan, en este día, capítulo 1, versículo 43, nos enseña algo acerca del seguimiento de Jesucristo. Ustedes y yo nos llamamos cristianos, ustedes y yo decimos creemos en Cristo. Pero creer en Cristo no solamente son palabras, sino que son acciones concretas. Escuchen. En aquel tiempo determinó Jesús salir a Galilea y encontró a Felipe y le dice, Sígueme, Felipe era de Bestaida, ciudad en la que Andrés, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés y la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de Nazaret. Felipe se encontró con Jesús. Jesús lo llamó y le dijo, venga, sígame. Y Felipe no solamente se atrevió a seguir a Jesús, sino que se encontró con otra persona llamada Natanael. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Cuando ustedes y yo encontramos a Cristo, cuando ustedes y yo encontramos al Señor, es aquello que dice el Evangelio de San Mateo. El hombre que encuentra un tesoro por la alegría que le da en un campo escondido, va y vende lo que tiene y compra el campo. O el comerciante que anda buscando perlas finas, va, cuando encuentra una de gran valor, vende la demás y la compra. Ahora, cuando ustedes y yo encontramos a Cristo como tesoro, cuando ustedes y yo encontramos a Cristo como verdadero Salvador de nuestra vida, somos capaces, escuchen bien, somos capaces de dar un paso de fe y somos capaces de proclamar y de anunciarlo. Felipe se lo anunció a Natanael y Natanael escuchó que Felipe había encontrado a Jesús, al Mesías. Y escuchen lo que respondió, puede salir algo bueno de Nazaret, como que no le creyó mucho. Pero Felipe ya le había dicho que había encontrado al Mesías. Ven y lo verás, le dijo Felipe, venga y viva la experiencia que yo viví, lo verás. Esa experiencia que ustedes y yo vivimos, debemos compartirla, debemos enseñarla. Nadie es tan pobre que no pueda dar nada, ni nadie es tan rico que no pueda recibir algo a cambio. Ustedes y yo podemos compartir la palabra de Dios. Ustedes y yo podemos hablarle a la gente de Dios. Ustedes y yo podemos predicar la palabra de Dios. Prestarle nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios al Espíritu Santo, para que Dios se haga manifiesto a las otras personas como se hizo manifiesto en tu vida. Pero ustedes y yo somos perezosos. A ustedes y a mí nos cuesta predicar la palabra de Dios. A ustedes y a mí nos cuesta enseñar la palabra de Dios. Puede pasar un día, no escucha la palabra de Dios, eso no importa, eso se llama pereza espiritual. Y ustedes y yo nos cansamos de predicar. Felipe fue y anunció, le habló a Natanael. Natanael fue y observó y contempló y tuvo una experiencia de Cristo. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo, ahí tienes a una israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contestó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera, te vi. Eso significa que antes, mucho antes de que usted predique la palabra de Dios, mucho antes de que usted comparta la palabra de Dios, está viendo a las personas a las que usted le va a anunciar. Y Dios está haciendo la obra. No creas tú, cristiano, que la predicación depende de ti. El éxito de la predicación depende de Cristo, porque Cristo ya ha visto a cada corazón, a cada persona, antes de que llegue la palabra de Dios. Ya ha preparado el corazón, te coloca a ti la oportunidad, te coloca a ti el encargo para que seas sembrador de la palabra de Dios. Y ustedes y yo nos olvidamos que estamos trabajando para Dios. Sembramos la palabra, predicamos la palabra, pero nos desanimamos porque la gente no la atiende, porque la gente no la escucha, porque la gente no la oye. Oiga, ¿cuántas personas siguieron a Cristo? ¿Cuántos eran los apóstoles? ¿Saben cuántos? Doce. Y con doce apóstoles, Cristo logró colocar el Evangelio, que el Evangelio se dispersara por todo el mundo. Con doce apóstoles, logró eso. No crean que necesitamos cantidades y cantidades de personas. Necesitamos personas de calidad, personas comprometidas, personas auténticas, que no se desanimen, que sean fuertes como la piedra, como la piedra, como Pedro nos enseña. Ustedes y yo podemos ser esas personas. No necesitamos cantidades de cristianos. Necesitamos cristianos de calidad, que sean capaces de predicar, que sean capaces de llevar a muchas personas a Dios. Dios cuenta contigo y usted no se preocupe por el resto. Usted vaya y trabaje, siembre la palabra en todo lado, que Cristo se encargará de dar fruto en la palabra, en la semilla que usted sembró, en la semilla del reino. No se desanime porque las personas no quieran oír la palabra de Dios. No se desanime porque las personas no quieren escuchar del Señor. Ten presente de que Cristo conoce a cada persona antes de haberle llamado. Natanael le respondió, Raví, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Ustedes y yo podemos constatar en nuestra vida cosas grandes, cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Simplemente por haberle creído a Dios, ustedes y yo tenemos la oportunidad de acercarnos cada día más a Él. Que muchas personas por medio nuestro puedan acercarse al Señor, puedan acercarse a Cristo. Que en este día la palabra de Dios nos enseñe que debemos predicar y mayores cosas, dice Jesús, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar. Esta es la bendición más grande que podemos tener. Dios nos brinda la oportunidad, por eso debemos aprovecharla. Que en este día la palabra de Dios nos enseñe, en primer lugar, aprendamos a no tener rencor, aprendamos a no tener odio por nuestros hermanos. En segundo lugar, aprendamos que ustedes y yo debemos amar a nuestros hermanos con acciones concretas, ayudando al necesitado, viendo la oportunidad de cómo ayudar en nuestra casa, nuestro hogar, a papá y a mamá que necesitan de nuestra ayuda, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Y en tercer lugar, que seamos predicadores auténticos de la palabra, sin importar que nos hagan caso, sin importar que nos escuchen, sin importar, acuérdense lo que dice San Juan. San Juan decía, yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino. Aunque en la vida hayan personas que no escuchen, aunque nadie escuche en tu predicación, lo que tú enseñas, lo que tú aportas, no importa. Ahora, Cristo ha preparado el corazón como vio a Natanael debajo de la higuera, así ha preparado nuestro corazón para que muchas personas se acerquen a Dios. Pero no te desanimes, seas un buen predicador de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Aprovechamos hoy, 5 de enero, también en el nombre del Señor, para enviar las felicitaciones a los cumpleaños, a aquellas personas quienes han dejado su cumpleaños al inicio del mes. Vamos a enviar los cumpleaños las felicitaciones. Saludamos a Anahí Landaverde, 13 años, de parte de su mamá. Su mamá le envía un feliz cumpleaños. Anahí, Dios te bendiga. Leslie Sánchez, 6 añitos, Dios te bendiga. Leslie Grisel Rangel, feliz cumpleaños. Osmaida Torrealba, feliz cumpleaños. Eliseo, de parte de su mamá Guadalupe Martínez, Eliseo, su mamá le manda un feliz cumpleaños. Montserrat Rosendo, 5 años, Dios te bendiga. Montserrat Ricardo González, 17 años, de parte de su papá Hilda Tapia, feliz cumpleaños a Hilda Tapia. Saludos a Juventina Mendoza, de México, Dios te bendiga. Saludos a Socorro Cruz Vázquez, feliz cumpleaños. Teléfora en su 97 años, de parte de su hijo Rubén, Dios te bendiga. Teléfora, José Walter Mendrano Arias, Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, que el Dios del Cielo derrame abundante bendiciones sobre cada cumpleañero en este día. Que Dios Todopoderoso le bendiga a usted que no he nombrado, a usted que no he leído el comentario. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, le desea el Padre Marcos en este día, hoy, en este día especial que está cumpliendo año. A lo mejor no te he mencionado, pero te deseo un feliz cumpleaños. Que el Dios del Cielo derrame abundantes bendiciones sobre ti y sobre tu familia. Te acompañe en todo momento. Amén. Por aquí vamos a leer los comentarios que nos dejan en YouTube. Gloria Maecha nos escribe. Se aprovecha de los venezolanos, es verdad. Pero también de nosotros los colombianos, que nos pagan el mínimo con el trabajo de cinco personas. Si no nos gusta, nos amenazan diciendo que hay otros que trabajan por menos y reciben venezolanos. Que por sus necesidades se regalan. Los colombianos somos explotados. Aunque usted, reverendo Padre Marcos, no lo cree. No, yo sí le creo. Gloria, Dios te bendiga y te acompaña. Gracias por tu comentario. Yo te creo, porque hay personas que buscan lo más económico por explotar, por destruir, sin importar la dignidad de la otra persona. En estos días hablábamos de la justicia y hablábamos de que no exploten a los migrantes. Yo he colocado un ejemplo de los venezolanos. Gracias, gracias por su corrección. También los colombianos son explotados, claro que sí. Y son sustituidos por venezolanos por mano de obrera más económica. Y no les importa pagar seguro. Eso se llama injusticia. Y esa injusticia clama ante Dios. Gracias por tu comentario. Reina Osorio, hola Padre Marcos, feliz año. Gracias por sus prédicas todos los días. Dios lo bendiga. Les pido una oración, por favor, por nuestro aniversario de José y Reina Osorio. Cumplimos 16 años de casados el 4 de enero. Gracias, Padre Marcos. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Me alegra mucho 16 años de casados. Y una invitación a los que no se han casado. El matrimonio, ¿para cuándo? ¿Cuándo se va a casar? ¿Usted está esperando a morirse para casarse? ¿Usted no sabe que después de muerto no se puede casar? Dios toca y llama a su puerta a los que no se han casado a casarse. Gracias, Padre Marcos. Dios lo bendiga. Con esa gran sabiduría que le ha dado, nos escribe Leo Elías. Que comparte con nosotros que Dios lo proteja de todo mal y lo colme de salud. Feliz año a toda su familia. Un gran abrazo. Saludos a todos los que nos le ayudan en este trabajo. Saludos desde México. Leo, Dios te bendiga y te acompañe. Gracias, Padre Marcos, por explicarnos la palabra de Dios bien explicada. Yo le pido a Dios en oración que me dé la oportunidad de practicar la justicia como amor, como amor en mi familia y en otras personas. Así que Dios se ha puesto en mi camino. Por favor, ore por mí, mi familia. Gracias, Padre Marcos. Dios lo bendiga y le siga llenando de sabiduría. Amén. Betty, Dios te bendiga y te acompañe. Por aquí nos escribe Valdés. Valdés, hola, Padre Marcos. Bendiciones desde San Miguel de Allende, México. Dios te bendiga y te acompañe. Por aquí nos escribe Padre Marcos Galviso. Muy buenas sus reflexiones. Axel Moreno, muchas bendiciones a mis hermanos, a Iker, a Lannis y a toda mi familia. Soy del Perú, Padre. Ruega por mi primo que está enfermo de cáncer. Cuidarlo y protegerlo. También a mi familia que tengo 11 años, Padre. Cuídeme. Padre, cuídeme y protégeme. Padre, que sea un buen día. Dios te bendiga. Axel, Dios te acompañe. Un abrazo desde Venezuela. Hay que luchar el día al día y reflexionar, preocuparnos de no cometer pecados. Trabajo por no pecar para que al morir veamos a Cristo cara a cara. Que hemos... Muchas gracias, Padre, por compartir con nosotros los pecadores. Amén, amén. Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Un abrazo para cada persona quien deja su comentario, quien deja su saludo a través de las redes sociales. Que el Dios del cielo derrame abundante bendiciones sobre cada uno de ustedes. Por aquí nos despedimos con Sonia Ortiz. Amén. Buenos días, Padre Marcos. Le pido oración por mi niño Jesús Muñiz. Y que vuelva a ser el niño de antes. Que con su medicamento se recupere con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre tu hijo Jesús. Que el Espíritu Santo a través de los medicamentos le devuelva la salud. Que Dios y María Santísima lo colmen con su santa bendición. Que Dios le bendiga y le acompañe y le haga ver la salud nuevamente. Amén. Lo preparamos pues para recibir la bendición de Dios en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Busca en YouTube Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. ¿Qué espera Dios de ti en este día? Dedícale tiempo a Dios. No esperes que sea tarde. Busca en YouTube Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso, te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis. Y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.